Para muchos, para miles aficionados de la ciudad de La Ceiba y de todas partes del mundo, que son aficionados al Club Deportivo Victoria, vivieron, disfrutaron y sí, en verdad, tenían ese equipo en el corazón. Hoy nosotros vamos a mostrar la realidad que vive el Club Deportivo Victoria, tanto en lo futbolístico, en el último lugar, como también en la vida diaria que viven los jugadores en la sede. Bueno, estamos muy preocupados, la situación de Victoria cada día se pone más difícil. Me recuerda mucho de cómo vino de cadencia Victoria, es preocupante la situación porque el equipo cada día va cayendo más bajo. Un equipo que siempre estaba en los primeros lugares, con categorías inferiores en todas formas, con técnicos, con todo lo que es la logística y había también futuro. Al Club Deportivo Victoria, los aficionados le llamaban la jaiba brava. De la década del 1990 al 2000, ¿qué fue lo que pasó con los dirigentes que en verdad se aportaban en su deportivo Victoria? Ese fue el grupo que decía, el grupo de los 20 y fue una persona que, don Omar Galindo, él llegó y fue con una nota y fue a decirle a don César que esa es la junta directiva que se había formado. Me recuerda muchísimo, nosotros teníamos reunión ahí en la plancha, llegó y está la nueva nota directiva. Desde ahí, bueno, le dijo don César, bueno, yo lo que quería era ayudar a mi equipo, ahí se fue don César. Entonces yo creo que desde ahí empezamos mal, ya posteriormente llegaron otros dirigentes, gastaron lo que era la plata, endeudaron al Club y fue una decadencia. ¿Cómo iba a quitar a don César, que era una de las personas que más ayudaba a esta institución, metió millones a través de su empresa?